Comenzamos este boletín informativo con noticias internacionales. Afganistán no solo sufre el conflicto armado y los ataques terroristas de los extremistas islámicos, también su población padece las inclemencias del invierno. En las últimas horas, una avalancha de nieve le quitó la vida a 30 personas, mientras otras 50 están desaparecidas. 30 es el número de víctimas mortales que hasta el momento presentan en Afganistán debido a una avalancha causada por las fuertes tormentas de nieve que se presentan en el Valle de Panjshir. 50 personas más se encuentran desaparecidas. Las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente, a consecuencia de la dificultad en la tarea de rescate que se han presentado por la gravedad de la luz de nieve. En los últimos días, 12 personas murieron y más de 100 casas resultaron destruidas por una avalancha similar, además dejó incomunicada a las provincias de Faisabad y Badajaj, zonas del país más vulnerables ante desastres naturales. El gobernador de este país pidió a las organizaciones de rescate gubernamental que reaccione con rapidez frente a la catástrofe y evitar que el número de víctimas se eleve. Y finalizo este avance informativo con el siguiente dato referente a los 10 años que según el Ministerio de Educación han calculado para la puesta en marcha de la jornada única escolar en las instituciones públicas. El presidente Santos ya había anunciado incentivos económicos para los colegios que se acojan a este nuevo modelo de educación. Gracias por ver el video.